Francisco Correa Solís, Paco Correa, Voz FM, ExaFM, México. Licenciado en Comunicación por la Universidad Internacional. Actualmente se desempeña como Director de Cuentas de la Agencia de Publicidad y Productora Grupo 4. Es locutor y director artístico de Voz FM y ExaFM. También realiza VoiceOver para Univision Network y Voz En Off para el programa El Gordo y la Flaca de Univision. Dentro de su faceta como VoiceOver ha trabajado para Coca-Cola, Sprite, Cinemark, Ciel, Pizza Hut, Buenavista Internacional, Univision, Univision Chicago, Minnesota y Kansas City. Ha participado en el Festival de Acapulco 1994-1997. Premios Grammy Anglos 2000-2005. Premios Grammy Latinos 2000-2006. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!